La Junta de Gobierno ha aprobado el inicio de dos obras claves de la capital, la Calle David en el barrio Los Ángeles y Retamar Norte. Las obras son una demanda vecinal desde hace tiempo y además en Retamar Norte se concluirá con esto el proyecto de saneamiento en la que se completará la iluminación, asfalto y acerado del barrio. Para ambos proyectos se destinarán un total de 430.000 euros de inversión. Es una inversión de casi 100.000 euros que se va a invertir en la Calle David para remodelarla por completo. Una demanda histórica de los vecinos y de los comerciantes de la zona que va a ser una realidad en este año. La inversión inicial son de 230.000 euros y con esto se termina ya todo lo que es el saneamiento, el abastecimiento de todo lo que es Retamar Norte. El inicio de las obras tendrá lugar en el mes de octubre.